Las tres plumas o la princesa rana. Texto, Hermanos Grimm. Versión de Verónica Uribe. Tres hijos tenían un rey que vivió hace muchos años. Los dos mayores eran listos y apuestos, pero el menor no hablaba mucho, era simplón y andaba siempre distraído. Los hermanos mayores lo apodaron Juan Bobo. El rey estaba ya muy viejo y al ver que pronto se moriría, quiso dejar su reino al hijo que mejor supiera gobernarlo. Pero no se decidía por ninguno de los tres. Finalmente, un día los llamó y les dijo, Salir los tres a recorrer el mundo y el que me traiga la alfombra más fina será rey después de mi muerte. Los hijos se extrañaron de esta curiosa petición, pero se aprestaron a salir. La mañana de su partida, el rey los acompañó al jardín y sopló tres plumas al aire. Cada uno de ustedes seguirá la dirección de una de las plumas. Una pluma se fue volando hacia el este y hacia allá partió el hermano mayor. Otra se fue hacia el oeste y en esa dirección partió el hermano del medio. Pero la tercera voló en línea recta, no demasiado lejos y cayó pronto al suelo. Juan Bobo se sentó al lado de donde había caído la pluma y se dio cuenta de que justo en ese lugar había una puertecilla levadiza que nunca antes había visto. La levantó, encontró una escalera y bajó por ella. Al final de la escalera había otra puerta. Juan tocó tres veces y escuchó que adentro una voz decía. Tocan a la puerta. ¿Quién será? ¿Qué querrá? Y la puerta se abrió. Adentro, Juan Bobo vio a una rana verde sentada en un trono de piedra junto a un pozo de aguas cristalinas. ¿Qué deseas? Le preguntó la rana. Quiero la alfombra más fina y más hermosa del mundo. La tendrás, dijo la rana y le pasó una nuez. Ábrela cuando sea necesario. Juan Bobo tomó la nuez muy contento y volvió al palacio. Tardaron todavía en regresar los hermanos. Nada bueno encontrará Juan Bobo de tan bobo que es, pensaron, y no se molestaron mucho por encontrar una alfombra muy fina. Cuando se presentaron delante del rey, los dos hermanos mostraron sus tapices. El rey los miró, tocó el tejido basto de los dos alfombras y luego le dijo a Juan. ¿Y tú? ¿Qué me has traído? Juan sacó la nuez de su bolsillo y los dos hermanos se echaron a reír. Juan ha traído una nuez. ¡Qué bobo! ¿Es acaso esa nuez lo que has traído? Preguntó el rey muy serio. Y Juan, recordando lo que la rana le había dicho, abrió la nuez y de dentro se desplegó una maravillosa alfombra de fino y suave tejido. Todos quedaron asombrados. El rey dijo entonces que el rey no sería para Juan, ya que había traído sin duda la alfombra más hermosa. Pero los hermanos mayores insistieron en hacer una nueva prueba. Padre, dijeron al rey, es imposible que Juan gobierne porque le falta juicio para todas las cosas. El rey se dejó convencer y puso una nueva prueba. El rey no sería para quien trajera el anillo más hermoso. Juan, fue con sus tres hijos al jardín y sopló las plumas. La primera voló hacia el este y hacia allá se dirigió el hermano mayor. La segunda pluma voló hacia el oeste y hacia allá se encaminó el hermano del medio. Y la tercera pluma voló a poca altura y se posó cerca de allí, como la primera vez al lado de la puerta levadiza. Juan Bobo la alzó, bajó por la escalera, tocó la puerta y escuchó la misma voz. Juan, tocan a la puerta. ¿Quién será? ¿Qué querrá? La puerta se abrió y allí estaba la rana verde sentada en su trono de piedra. Juan, tocan a la puerta. ¿Qué deseas ahora? Preguntó. Mi padre nos ha pedido el más hermoso anillo. Contestó Juan. Juan, lo tendrás, dijo la rana, y le alcanzó otra nuez. Ábrela cuando sea necesario. Juan regresó feliz al palacio. Los hermanos tardaron unos días en volver. No habían buscado mucho y en la primera aldea que encontraron, compraron unos anillos de cobre. Cuando el rey supo que los tres estaban de regreso, los mandó llamar. Muéstrenme los anillos, les dijo. Los hermanos mayores mostraron los anillos que habían comprado. El rey los miró, luego alzó la vista y preguntó. ¿Dónde está el anillo que me has traído, Juan? Juan se metió la mano al bolsillo y sacó la nuez. Los hermanos se echaron a reír. Una nuez. ¡Padre, ha traído otra nuez! Juan abrió la nuez y adentro estaba el más maravilloso de los anillos, hermosamente trabajado y adornado con brillantes piedras preciosas. El rey estaba muy admirado y dijo. Juan, el reino es tuyo. Has traído sin duda el más hermoso de los anillos. Pero los hermanos nuevamente se pusieron a reclamar y a decirle al padre que Juan no sabría gobernar, que era bobo y no tenía juicio. Una vez más el padre se dejó convencer. Dijo entonces. Como los tres debéis casaros, es hora de buscar esposa. El reino será para aquel que traiga a la novia más hermosa. Una vez más sopló las plumas y los hijos siguieron las direcciones indicadas. La pluma de Juan volvió a volar bajo y a posarse al lado de la puerta levadiza. Juan la alzó, bajó las escaleras y tocó la puerta. La misma voz se escuchó. Tocan a la puerta. ¿Quién será? ¿Qué querrá? ¿Qué desea esta vez? Preguntó la rana. Mi padre nos ha dicho que debemos encontrar a la novia más hermosa. Yo puedo ser tu novia, dijo la rana. ¿Te casarías conmigo, Juan? Juan se sorprendió mucho de la pregunta. Aunque no podía decir que la rana era hermosa, ni mucho menos, ciertamente había sido buena con él y le contestó. Sí, me casaré contigo. Bien, dijo la rana. Me meteré en la nuez y tú la abrirás cuando sea necesario. Y así lo hizo. Juan regresó al palacio y tuvo que esperar dos semanas a que llegaran sus hermanos. Habían encontrado en dos pueblos alejados a dos rollizas campesinas y regresaban muy contentos. Juan Bobo no podrá encontrar una hermosa novia. Jamás pensaban. El padre llamó a los tres y les pidió que le presentaran a sus novias. Los mayores llevaron a sus gordas campesinas para que el rey las contemplara. El rey las miró y luego alzó la vista. Y tú, Juan, preguntó, ¿dónde está tu novia? Juan sacó la nuez de su bolsillo. Otra vez la nuez, veron sus hermanos. Juan juzgó que era el momento de abrirla. Lo hizo con temor porque la rana deluciría frente a las novias de sus hermanos, pero ya había dado su palabra de casarse con ella y no podía arrepentirse. Cerró los ojos y abrió la nuez. Pero de dentro no saltó la rana, como Juan esperaba, sino que apareció una hermosísima mujer vestida con una preciosa túnica verde y transparente como el agua. Es sin duda la más hermosa, sentenció el padre. Juan será mi heredero. Nuevamente los hermanos reclamaron airadamente y le rogaron al rey que modificara su decisión. No podemos consentir que Juan Bobo sea rey. Y el rey se vino a hacer una última prueba. En medio del salón colocó un aro de oro. Las tres jóvenes deben saltar por el aro, dijo. Las novias de los mayores eran pesadas y torpes y se cayeron al intentar saltar. Pero la novia de Juan, Bobo, saltó y pasó por el aro sin tocarlo, ágil y ligera como una rana. Nada más pudieron reclamar los hermanos. Juan fue coronado rey y gobernó muchos años con buen juicio. Y la reina siguió jugando mucho tiempo con el aro de oro.